Y después de la suspensión obligada, porque justo nos agarró la noche anterior con una tormenta fuerte en todo Trenquilauken, el camping se veía, la verdad que había muchos gajos caídos, bueno, la pileta estaba a la miseria. Bueno, se pasa para el domingo 14 de enero, ¿sí? En las mismas condiciones. El acuatlón, recordemos, son 500 metros en el agua y 4 kilómetros a pie, que eso es dentro del camping, el circuito externo del camping. Y después tenemos para los chicos, los más jovencitos, sub 15, una categoría más chica, donde van a ser 250 en el agua y una vuelta en el camping, estamos hablando de 2 kilómetros. Nos habíamos estado inscribiendo el día anterior, así que bueno, es más, les quisimos devolver las inscripciones, la gran mayoría no la tomó porque iban a correr ahora, cuando reprogramemos. Quería aclarar que es una prueba que organiza la Escuela de Atletismo, que está a cargo de Leticia Llanesa, es a beneficio de esa escuela, es ella la que realmente va a organizarlo, nosotros colaboramos. Sí, más que nada tranquila, porque bueno, el día anterior está la prueba, la maratón de Puebojo, así que bueno, no sé, aquel que corre la maratón, no sé si al otro día se va a prender, ¿sí? Esa va a arrastrar mucha gente en la zona. Pero bueno, la idea es hacer una prueba piloto con un acuatlón, y después si la cosa marcha más o menos bien, la idea es mantenerla en el verano. Gracias. 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 Gracias.